Amor Amor Tu fuerza un día pesa Me pone carencia De felicidad Mi salida Hoy al fin te abraza La fe Vuelan y te alejan Te busqué en mi corazón Y en algún lugar Hoy conmigo estás Te pude encontrar Eres hoy mi mundo Mi espalda Mi tiempo de amar Hoy conmigo estás Y te voy un amor Eres hoy mi mundo Mi espalda Mi tiempo de amar Mi espalda Hoy conmigo estás Te pude encontrar Eres hoy mi mundo, mi espalda, mi tiempo de amar Hoy consigo estar y te voy a amar Eres hoy mi mundo, mi espalda, mi tiempo de amar Amor Hoy en tu llegar